Hola, bienvenidos a mi cocina y mucho más. Hoy prepararemos un jugo de nopal para los problemas circulatorios en la sangre y para eliminar el colesterol. Si tú tienes cualquiera de estos dos padecimientos te va a funcionar de igual manera. Es muy bueno este jugo y ahorita te voy a explicar por qué. Los ingredientes que necesitaremos son una penca de nopal, ya le quité las espinas, dos tomates, dos ramas de apio, el jugo de un limón. Son solamente cuatro ingredientes. Los aminoácidos, la fibra, la niacina que tiene el nopal previene que el exceso de azúcar en la sangre se convierta en grasa. Además, el nopal metaboliza la grasa y los ácidos grasos reduciendo así el colesterol y ayudando a una mejor circulación sanguínea. Pensarás por qué tomate en este jugo. El tomate está relacionado con bajar el colesterol, tiene fibra que ayuda a arrastrar los colesteroles malos y tiene muchos antioxidantes que ayudan a bajar estos niveles de colesterol. El apio purifica el hígado y ayuda a reducir azúcar en la sangre. El limón ayuda también a quemar más grasa por lo que esto te ayuda a tener tanto una mejor circulación como bajar el colesterol. Lo primero que tienes que hacer es cortar trozos pequeños, el apio, el nopal, el tomate para que se pueda facilitar el licuado. Lo que haremos es ir vaciando todos los ingredientes a la licuadora. Este jugo disminuye el colesterol y hace que tus arterias y tus venas eliminen la grasa que tienen acumulada. Verás que te vas a sentir muy bien al tomar este licuado. Vamos a agregar el agua. El limón lo dejaremos al final. Estoy usando dos tazas de agua. Tú puedes utilizar menos o más dependiendo de qué tan espeso o qué tan líquido lo quieras. Lo llevaremos a licuar. Déjalo que se licue muy bien. Una vez que esté licuado le agregaremos el jugo de limón y lo llevamos unos segundos nada más más a licuar. El jugo está listo. Ahora sí lo vamos a servir. Mira queda un poco espeso pero no tanto. ¿Cómo te lo vas a tomar? Es algo muy importante. Te lo tomarás en ayunas. Puedes tomarte los dos vasos porque aproximadamente van a salir dos vasos cada tercer día. Es decir un día sí, un día no. Si tú tienes colesterol trata de comer mucho nopal ya sea en tus comidas, en ensaladas, en este jugo. Bueno vamos a probarlo. Está un poquito ácido. No se siente baboso. No parece que tenga nopal. Está muy refrescante y te vas a acostumbrar a tomarlo. Así que te lo recomiendo mucho. No dejes de hacer este jugo si quieres mejorar tu circulación o bajar tus niveles de colesterol. Cualquier duda o pregunta coméntame. Es todo. Me despido. Gracias por ver este vídeo. Al final de este te voy a dejar varios con otros jugos que te pueden ayudar también. Gracias por estar aquí en mi cocina y mucho más. Nos vemos muy pronto.